Todos hemos crecido con la falsa creencia de que las naranjas eran los alimentos con mayor contenido en vitamina C. Y aunque es verdad que esta fruta contiene vitamina C, lo cierto es que también existen otras opciones que nos ofrecen un mayor aporte de esta vitamina tan necesaria. De hecho, algunas de las verduras que consumimos a diario la aportan en cantidades incluso mayores que los cítricos. Uno de ellos es el pimiento rojo. De los tres colores que existen, el pimiento rojo es el que destaca por su alto contenido de vitamina C. Tiene 110 miligramos por cada 100 gramos de producto. Esto es mucho más de lo que posee una naranja. Además sobresale por su alto contenido de vitaminas del grupo B, las cuales se encargan de combatir el cansancio y el estrés celular. Contribuye también a la producción de hemoglobina y protegen al sistema inmunológico. Lo mejor de todo es que se trata de una verdura que es fácil de incorporar a nuestra dieta porque la podemos utilizar en muchas preparaciones. Como por ejemplo, en un sofrito, un guiso o también como aperitivo con un mousse o con guacamole. Otro vegetal rico en vitamina C es el brócoli. Cada ración de 200 gramos de brócoli contiene casi el doble de las raciones mínimas recomendadas de vitamina C. Además destaca por su alto aporte de hierro, calcio y potasio, todos nutrientes importantísimos para los seres humanos. Por ejemplo, una buena forma de comerlo es asado, salteado o con el método de cocción a vapor. Finalmente tenemos a los espárragos, miembros de la familia de las iliáceas como la cebolla, el puerro y el ajo. Aunque también existen de color blanco, los más comunes son los verdes. Son de los alimentos más presentes en la dieta mediterránea y son ricos en vitamina C, A, B y K, pero también contiene buenas cantidades de potasio y ácido fólico. Son muy versátiles y hasta puedes comerlos solos con un simple toque de aceite de oliva. También puedes usarlos para una crema de verduras o incorporarlos en preparaciones con huevo poché y jamón serrano. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido como este cada semana. Recuerda que también puedes buscarnos en las redes sociales como Ninda Gastronomía.